¿Qué onda mi raza? Aquí estamos una vez más, el Diamante Records presente. Hoy tenemos un evento, tenemos cita con nuestros amigos de su majestad La Brisa. Vamos a estar presentes. Ahí vamos a mostrarles un poquito de cómo se pone un baile de La Brisa acá en Ciudad Obregón. Tenían rato que no venían los plebes, pues habían tenido bastantes compromisos ahí por Estados Unidos. Ya lo vimos que andaban en Nueva York y pues nos da un chorro de gusto que grupos aquí de Obregón locales, ya como La Brisa consolidados, pues que estén teniendo esas experiencias y esos logros. Ánimo, acompáñennos, a ver cómo se pone. Así es, compa Ronnie, compa Hippie. ¡Vámonos! Hola, ¿qué tal? Nosotros somos amigos de Tercera Clave. Ya estamos a punto de subir aquí al escenario a nuestros camaradas de La Brisa. Les mandamos un saludazo para que apoyen la página del Diamante Records y se suscriban al canal. Pura Tercera Clave, compadre. ¡Pu dos, cu dos! Gracias, aquí es mi compa Tony. ¡Y Pura La Brisa, madre! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Salud! 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 Súbete a la Maca y verás qué rica chunchaka Súbete a la Maca y verás qué rica chunchaka Magacita súbete a la Maca y veas cuando se una empecinita Verás que rica un chuchaca, piensa como el que termina de china, el gato, el petate, la cama Todo se me para lo mismo, pero el malecito es la maca, sabe, sabe mucho más rico Eso, el ambiente promenado Bienvenidos y bienvenidas Y la palma salió vigente, palmas arriba y atrás, déjense Los que no levanten la mano no se bañaron esta noche Y el grito de Ciudad Obregón venga Y el grito de los mandilones Saludos de los caramigos de la brisa Ánimo, Puro Diamante Récord Compatiqui Casi no hay gente Amigos, güeyes Va por ti Va por ti Vamos a meter Vamos Vamos ¡Bravo! ¡Puro diamante, mi compa! ¡Puro diamante! 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 ¡Adiós! 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 ¡Están listos con las manos arriba, todo el mundo! ¡Con las manos arriba! ¡Muy bien, muy bien! ¡Increíble! ¡Muy bien, muy bien! Descantamos, que viva Obregón Sonora, que viva la brisa, que viva el amor. Por un amor no tengo ninguna actitud en el tiempo. Sonora, pero pido que me da mente en mi corazón. Oye, le sale un poco de bien esa canción. La vida es para que es más fácil violinar mi amor. ¡Viva la brisa, que viva la brisa, que viva la brisa, que viva la brisa. ¡Nonatural, que viva la brisa, que viva la brisa! ¡Suscríbete! 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 Muchas gracias a toda la gente que nos acompañó ahí en el evento Se portaron bien chingos con nosotros Y andábamos un poquito cansados y tomados Porque fueron bastante tiempo Pero benito sea Dios todo salió bien Ahí para que... Se suscriban al canal Chequen la página en Facebook Y estamos a la orden Furia Almante Record